Por fin, por fin, después de tiempo mi combi ya te extrañaba, mis llantas, oye, ¿mis llantas? ¿Qué están pasando acá? Ni llantas de trailer, yo no sé que llantas le han puesto a mi combi, pero por fin, voy a llamar a Percy ¿Dónde está mi chofer? ¡Aló, Percy! ¿No vas a venir? ¿Como? Ya, ya, te entiendo, te entiendo ¿Estás a punto de separarte? Ya, 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 ya. No importa, llenare solo porque al final tengo que recursearme, lo lleno después manejo Al final es yo mismo, Choy Oh yeah No, la Flora de Vise, la Flora de Vise Bueno, empezamos con pie izquierdo ¿Qué está pasando? Eres tu amor Eres tu mi Jefe Un ratito que me pase el efecto Creo que estoy en el cielo ¿Siéntese el aire? ¿La Rosa de Guadalupe? No, ¿Cuál? La Rosa de Guadalupe ¿Cuál Rosa de Guadalupe? ¿No es la Rosa? No, no hay Rosa, pero hay un tronquito ¿Quieres ver? Malcriada, malcriada, malcriada ¿Por qué me dejaste? ¿Quién te ha de...? ¿Por qué me abandonaste? No te abandoné, me asupendieron Eres un mal hombre Eres un mal hombre ¿Te engañas? ¿Mal hombre jamás? ¿Qué te pasa? Mis hijos Te extrañan mucho ¿Hijos? ¿Cómo? Si tú tienes huevo ¿Eso es verdad? ¿Cuál hijo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Lo vas a negar? Nosotros no tenemos hijos Es más, entre nosotros Escúchame amor Amor digo, escúchame Escúchame, escúchame Entre nosotros no ha pasado nada Y nunca pasará nada Discúlpeme que te recuerdas Nuestro bebé No, por la hueva esa ¿No le recuerdas? No Así que por favor olvídame Osito Bebé, ven, pasa Mira, tú y tu naranja gestante Ya, por favor Perdona, no te vas a permitir Que tú me vengas a matar el respeto A mi oso ¿Has escuchado entonces ese refrén Que dice Clavo saca otro clavo? ¿Clavo saca otro clavo? ¿Tú crees que eres clavo? Tú serás cincel Escúchame, gordito Dos, siete nalgas Ven para acá Parate un ratito Escúchame papi Eh Ven papi Por casualidades de la vida ¿No te quieres recursear? Puede ser, puede ser Puede ser, escúchame Lo que pasa es que no tengo chofer y Ah, yo si ah Vamos a... Un ratito voy a conversar con mi... Con mi combi A ver si te aguantas Hágale bonito Una faja Para bajarla bien Por favor Vas a trabajar conmigo Lo que pasa es que mi combi tiene miedo Que le salga hernia Pero... Va a haber... No hay plata para pagar ¿Ya? ¿Entonces cómo voy a hacer? Escúchame, gordito Oye, ¿cómo no lo vas a pagar? Escúchame, yo sé como lo convenzo Escúchame papi, ven Ahí tengo unas empanadas Unas empanadas Tengo arroz con pollo Y sucanapulcra No sé, ya depende de ti Mi chaufita fue también Mi chaufita Ahora sí Ahora sí Puede ser o no Chévere, chévere Vamos a rezar para que ingreses Un ratito Un ratito Un ratito Pero voy a medir primero antes que suba A ver, a ver No No Chagucha, vamos a hacer algo bien simple Ven por acá sí Y pasa de lado Eso, muy bien Pasó el gordito Amor Y yo Tú pasas No, tienes que ayudarme a subir Claro Ayúdalo a subir Tienes que ayudarme Toda la vida tengo que ayudarte yo Un ratito, un ratito Cuidame, me vas a agarrar una bota Ya vamos, bebé Eso, muy bien Ya, esperá Ahí estáis bien, subele igual Bájame Bájame, bájame Bájame, bájame Espérame, espérame Pásame la gata, por favor Vamos, ¿sabes cómo te subo? A ver Como ese pedo ha acabado la capozón, ¿no? Oh, 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 oh Todas las flores Vamos, vamos Vamos Y Y Y Y Sube Sube Sube, oye No me hagas correr con la bebé un ratito Estoy corriendo dos cuadras de este allá Por ¿Profesora, soy la cucu? No, 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 ya, ya Un ratito, más gente Más respeto, por favor, Diego Ay, no soy mi profesora Claro, tú eres mi alumno, pues ¿Cómo que se te... Eh, eso es lo que acabas de decir No, no No, no, no Es repetir yo No te pases Es que no, no, soy la cucu No soy un apellido Yo tengo mi nombre y tengo mis apellidos por si acaso Ya, eh Soy la... Mostra oye esa papaya que no hable por favor ya ah ya soy la mostra soy tu mi soy la nada mas soy la nada mas que es mi apellido mira a ver tu eres mi ex alumno y tu sabes claro 3 años se arrepentido con usted claro porque tu me estas debiendo notas y tu lo sabes justo estoy en un registro estoy en una maurita de auge ya para poner las notas y tu me estas debiendo dos notas estamos ando y aparte de eso usted se recuerda de tu compañerito de tu compañero de chiquitito el que preferio el circo no de chiquitito fue de chiquiplu mi alumno tambien no lo dejo subido a la combi sabes lo que ha pasado por tu culpa que nunca ha dejado si usted va a subir a tu combi su papá llegaba tarde su papá le ha cambiado de colegio a uno mas cerca por eso ya no va a venir a tu combi por tu culpa porque tu le parabas votando malo eres mas bien ahorita me voy a cobrar de una nota que me debe si quieres pasar de año porque todavia estas a punto de aprobar ya tengo 30 años y sigo en quinto pero es que tu mismo le estas buscando por que no apruebe ahora si te aprobo porque te lo juro que estoy con el cerebro fresco a ver a ver si es cierto eso a ver vamos a ver si es cierto mire la pregunta es fácil un poquito mas escúchame hija a ver a ver que me metan esa parte tiene razon una mate jalo de tu bebo de tus patillas perdón de tus patillas escúchame escúchame la pregunta es fácil es muy facilito alumno Jefferson esta es tu oportunidad de aprobar esta asignatura solo para decirte que ya mi cerebro esta en otro nivel ya se me ha dado cuenta tu si sabes bien inteligente ese si hubiera utilizado su inteligencia de ir comprar cigarros primero entonces ya 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 tranquilo ya se que me quieres matar entonces asi si en Argentina mira esta la pesa si en Argentina hay argentinos si en Chile hay chilenos entonces que hay venezolanos como que hay venezolanos como que hay venezolanos entonces según el ultimo censo hay mas venezolanos que peruanos ya 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 ahora entonces entonces que hay en venezuela a ver que hay en venezuela en venezuela no hay nadie es muy difícil si todos estan aca aprobe luego a tu whatsapp te envio si vas a pasar o no ya me escriben todo lo que has hecho me parece bien pero por la hueva es no vas a pasar voy a subir y no me vas a cobrar pasaje me imagino no soy tu profesora no me vas a cobrar pasaje escuchame te voy a pagar no te voy a cobrar pero mirando al piso te voy a mirando al piso vas a viajar mirando al suelo porque si no la gente no va a querer subir ya 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 no vas a cobrar no? ya sube sube a misa a mi también me mi palanqueada asi como a él pero como le voy a estar agarrando tu sabes por que soy yo estamos en la calle además estamos en la calle además años que nadie me pisa la nuca amor amor no te preocupes que su foto es igual que su cara ya gracias gracias a mi gracias mas respeto por favor vamos 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 bonito vamos oye papaya esperando vamos ya la mamárato la mamá頭ita, dice la flore a la mamá la respetas no 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 quiero ir al 90 basta basta escuitame cortate bien cortate bien cortate bonito te voy a castigar frejol frejolillo bueno pues muy buenas tamam no se preocupa que2 con mi meme no quiero no no quiero Fregolito, tenemos que ir... Escúchame, mi amor, ven, ven, ven. Hay que hablarlo bonito, si no. Mi amor, escúchame, tenemos que ir al dentista para que te revises tus dientes. Pero mi diente está bien, mamá, así chiquito, nomás quiero. Hijo, escúchame, tú comes muchos chocolates, tienes que revisar el dentista. Mira, ¿no te gustaría tener una sonrisa como el mío? Ni cagada, mamá, ni cagada. Ve, va, ya va, pásale. Pareces comadreja, mamá. Basta, basta, ¿ok? Disculpe, disculpe, paso por invitarte. Mi amor, paso por invitarte, además puedo pasar hasta por tu cuarto, bebé. ¿Qué está pasando? Depende de ti. ¡Papá! 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 ¡Debe ser mi papá! ¡Mi papá! ¡Debe ser mi papá! ¿Debe ser mi papá? Si quieres, ¿puedo ser tu papá? Sí, tú le puedes. Depende de tu mamá, de repente quiere que le pise el cerebro. O sea, tú le puedes. Voy a tener un hermanito. ¡Claro! ¿Te vas a hacer un hermanito de mi mamá? Sí, de... Pero, ¿cómo? Si tiene boda mi mamá. De sus pechos. Pero tengo que practicarlo varias veces antes de hacerle un hermanito. No sé, depende de... ¡Tengo papá! Depende de tu mamá, bueno. Sí, eh, papá. Más respeto con mi bebé, por favor. Písale en la nuca, písale en la nuca. Hijo, ¿qué pasa? Así yo lo veo. Hijo, es que él sale en la televisión, mamá. En la casa de la comedia. ¿Famoso? Y en Magali, en Magali también. Escúchame. Yo lo he visto, mamá, yo lo he visto. Por favor, el señor que iba a pensar que yo soy fácil, tranquilo. Pero mamá, él es famoso, él es famoso. Él hace así, mira, ve. ¿Qué hace? ¿Qué sí hace? Ya he visto, ya he visto, mamá. Sí, ya, ya, hijito. Mi papá, mi papá. ¿Has oído, papá, sí o no? No, no. Agarra, 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 agarra. Ya, ya, está bien. ¿Quieres ser el hijo de... ¿Quieres ser el hijo de... Ay, me pone nervioso. Habla rápido, hay trabajo de una vez. Yo tengo que ir a la ujel. Yo tengo que ir a la ujel, ¿ya? No, 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 no. No, 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 no. Escúchame, ¿tú quieres ser el papá de mi bebe? ¿Cómo? ¿Quieres ser el papá de mi bebe? Si. Ya, si quieres ser el papá de mi bebe. ¿Ya? Ya, escúchame, tienes que pasarme la alimentación. Ya. Aparte de la alimentación, tienes que pagar todas las matrículas del colegio, todas las fotocopias, a mi bebe le gusta utilizar el iPhone 14 Pro Max, Ajá, ya. También está en el gimnasio, está yendo al gimnasio ahorita Natación Ya, ya, eso más o menos cuánto me sale? Le gusta viajar a los dos Eso te saldrá saliendo 10.000 soles mensuales Ya, escúchame, este... Mejor me huevo las sirenitas, así que vayan subiendo ¡Papá! Ya, 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 10.000 soles mensuales ¡Pobre Water! ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer a mi papá? No, si tu papá está manejando, escúchame ¡Oye, sube ya! ¡Papá! ¡Una calabaza con gorra, mamá! ¡Ah, perdón! ¡Dile que suba esa cisterna! ¡Ay, mire qué bonito! Esto parece una frutería La naranja y la sandía Sube, sube, sube Justo agarre y salve ¿Te ayudó? ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, oye, oye! ¡Ya deja, no va a ser mi papá, cucho! ¡Ay, mi mamá! Recuerda que ella tiene la boca y cree que es mía ¡Esta es mi mamá! ¡Siéntate, niño! ¡Oye, oye! ¡Siéntate, siéntate! ¡Siéntate, oye! ¡Avanza, joven! ¡Avanza! ¡Oye! ¡Matador! ¡Solo! ¡Donde estaba durmiendo! ¡Donde! ¡Donde! ¡Donde estaba durmiendo! ¡Cuando vieja estaba durmiendo! ¡Ya, ya te hizo por favor! Cholito, papá Me dijo de broma, hermano, se te extrañaba, papá ¡Oh, yo sé! Yo sé que acá me extrañaban Pero más que obvio, así que... No, de verdad, lo que tú me hacías, el movimiento La cubranza, no había confianza No había confianza, no había sinceridad Ahí estamos ¿Qué tal, Cholito? ¿Cómo ahora está pasando? Ahí buscándome la vida y todo lo común, lo positivo de que había de haber una persona para superarse día a tres días ¿Así? Bien, bien, Cholito, bien ¿Estás estudiando o algo? Sí, mire Te cuento Me matriculé en un colegio Nocturno ¿A tus 50 años? ¡Para mí! Todos tenemos que progresar, Cholito De noche, quiero acabar, estoy aprendiendo la tabla de multiplicar Era bien trágico para mí, pero hoy ya lo estoy aprendiendo ¿Está aprendiendo? A ver, la facilita 2, 2, 4, 4, 2, 2, 2, 7, 5, 6, 5, 6, 5, 8, 40 Ah, ya, eso es lo que me agrada Ese Cholito con carajo, uno tiene ganas de prosperar Uno, carajo No hay edad Claro, claro No hay edad 5 por 7, 28, 28 Seguro ahí se duele ¡Cala, abeja con chato! No interrumpas No hay que tal Si estoy multiplicando 5 por 5, 25 más 5 son 30 Se nota que está estudiando ¿Qué es esto? Es la profesora Oye, soy la profesora No te rec... Si tú eres mi alumno también Uy, tú eres la pende... Si me tocó el directo Ahora subo, ahora que subo, ahora que subo Bueno, hermano, pero... Estoy contando a mí para estar renegado Pero una cosita ¿Podrías dejarme subir con mi tabla? Claro, pero si uno... Es que lo que pasa es que mira Cuando uno quiere progresar No, oye, oye No hay perros que valga Es un alumno que está estudiando Está hablando de la tabla Y que suba ¿Ya? Profesor, escucha Escucha, mi feto Escúchame Estoy hablando Soy la Soy la Soy la Lo que pasa es que yo no te voy a prohibir Que suba con tu tabla Porque yo también sé Que tú quieres progresar Claro Sobre todo si está multiplicando Ahorita esto lo está en la tabla Tiene derecho a aprender, hermano Debido hacer con ese alumno Que quiera estar con su tabla ¡Odiate! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Claro, yo te dije si podría subir con mi tabla ¿No era la tabla de multiplicar? No, pero antes de ir al colegio solo al bañil ¡Este, caramba! ¡Oye! 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 ¡Cállate! ¿Cómo estás subiendo tu tabla eso? ¡Oye! ¡Este, caramba! ¡Este, caramba! ¡Este! ¡Ere de acá! ¡Oye! ¡Vayan a dormir con su tabla por ahí! ¡Tápate, cabrón! ¡Ya! ¡Vamos vos 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 vos! ¡Vamos vos vos! ¡Vamos vos! ¡Vos vos 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 vos! ¡ without us, cabrón! ¡Este, caramba! ¡Este, caramba! ¡Este, caramba! ¡ ¡Venивает! Toda la vida tú, ¿no? ¿En serio? ¿No lo puedes dejar? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a pelear por eso ahora? ¿Ahora chiquito? Porque es mingo ¡Seviche! 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 ¡Amigo! ¡Dame un ceviche! ¡Seviche 20 soles! Ahorita me quedan justo tres Tengo ceviche de congreso ¡Seviche! ¡Ey! ¡Dime! ¡Qué ceviche estilo, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Respetame ya! ¡No me respetas, ¿no? ¡Estoy hiciéndome otra cosa de trabajo! ¡Veja mi mamá! ¡Ey, amigo! ¡Tengo tres gustos! ¡Seviche me queda de congrejo! ¡De congreso! ¡Seviche de congreso! ¡Seviche de congreso! ¡Seviche de pepino! ¡Seviche de miletchi! ¡Un ratito! ¿Cómo es eso que es ceviche de congreso? ¡El congreso es puro choros! ¡Este es puro choros! ¡Bueno, eso sí! ¡El de pepino, ceviche de carachama! ¡Carachama! ¡Y el de miletchi! ¡El de miletchi es pura huevera! ¡Pura huevera! ¡Va a querer amiguito o no va a querer! ¡Dame un ceviche, pues! ¡Dame un ceviche! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Va a querer un ratito masivo! ¡Yo quiero un ceviche! Ya que estamos hablando de mares, de los tres. Tuyo, mío y de él. ¡Ah, ya! ¿Tú quieres un ceviche fino? Sí, yo quiero un trío. Oye, oye, oye. Oye, ¿cómo vas a hablar allí de pasajeros? O sea, con respeto, con el trío. O sea, es un trío marino. Amigos, no te vayas. ¡Beme, oye! ¡Oye! Me iba a pagar. La van a botar de su casa, amiga. Me iba a comprar mi ceviche. ¿Sí? ¿De dónde se fue? ¡Sientate, oye! ¡Mi ceviche! ¡Ya vayas! 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 ¡Punta hermosa! ¡Punta hermosa! ¡Punta hermosa! ¡Ay, justo subas! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Punta hermosa! ¿Cómo estás? ¿Saben quién soy? ¡Mira, reconocenme! ¡A ver! ¡Te lo juro que no te saco! ¡Tú me conoces! ¡Tú me conoces! ¡Ay! ¡Yo sí la conoce! ¿Quién soy? ¡La Carlos! ¿Carlos? ¡La Carlos! ¡Cacho! ¡Lo que tú siempre haces! ¡Cacho! ¡Mamá, mira! ¡Un chupetín! ¡Oye, un chupetín! ¡Oye! ¡Oye, Carlita! ¡Pero qué guapo que eres! ¡Ay, siempre quise conocer a Michael Jackson! ¡Escuchame! 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 ¿Cuánto me cobro para conocer la punta hermosa? ¡Te voy a cobrar solamente dos soles cincuenta! ¡Tres soles está hasta allá! ¡Mira! ¡Yo te pago! ¡Escucha! ¡Te pago 400 soles para conocer la punta hermosa! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Si está así 400 soles! ¡Claro! ¡Porque yo quiero conocer definitivamente la punta hermosa! ¡Ya, suba, suba, suba! ¡Ahí te vamos a pasar justamente por el distrito de la punta hermosa! ¡Perdón! ¿Qué dijiste? ¡Que vamos a pasar por el distrito de la punta hermosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡O sea, tú piensas que yo te he pagado 400 soles para ir al distrito de la punta hermosa! ¡Tú estás loco! ¡Pero, eh! ¡Yo te he pagado los 400 soles para conocer la punta hermosa! ¡Por eso, pues! ¡No, pero! ¿El distrito? ¡No! ¿Sabes qué? ¡Tu punta hermosa! ¡Muchachos, vengan! ¡Venga, muchachos, vengan! ¿Para qué? ¿Qué está pasando? ¡Un ratito! ¡Muchachos! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Llévenla a mi auto! ¡Porque ahora conozco su punta hermosa! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Hola amigos, soy Deyanita y les invito a que se suscriban al canal de La Casa de la Comedia y aquí les dejo unos videos para que sigan disfrutando de nuestro programa ¡Aprévete, vete, salte del closet, escápate, quítate el esmalte!